Hola amigos, en la segunda parte de nuestro castillo, empezamos a construir esta cosa, en la segunda parte de nuestro castillo, 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 Antes del episodio ya me has confiado en la guía, ay no, araña del mar, a ver con que no me hagas el castillo entrasque. Les recomiendo que entren al canal de mis amigos Karim, Hiram Huerta y Angel no se que porque se me olvida porque es un hombre completo y yo no me soy el hombre completo de todas mis amigas. Y luego en otros episodios recomendaré otros de mis amigos, pero por ahora solo de esos 3. Creo que es Angel, Flores, Herrera, algo así. Ahorita ya casi termino, todos mis episodios solo serán de 15 minutos que es el máximo que aguanta. Si ya vean mis episodios anteriores, luego también les enseñaremos la supervivencia, pero por ahora son los creativos. Porque en esa supervivencia solo duramos un día. Ay, Angel no. Una, y la última otra, y la otra, salto con uno, salto, 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 salto. ¡Aaú! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Iению se quedó el balón de mis atleta. ¡Pues! ¡Buenos días! De hecho iba a subir un episodio de una caricatura, pero ya no pude, era de Victoriums, creo. No sé cuál, voy a hacer el noche, nada más pongo uno más, y ya corra por su vida. Aquí va dando forma a mis castillos. Mirad que se llevan que se agita. Aquí no pasa nada, yo no hice nada. Mirad que se llevan, claro se voy a dormir por la noche, hasta la noche. Wow, y ganaste de noche. ¿Qué? Se va a hacer revés de noche, qué grosa es. No debería. Voy a morir mi lón. Luego quitaré eso. Seguiré con mis saltitos. Yo saltito, hago un saltito. 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 Salto. 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 Ah, ya me cansé de decir salto. Es imposible. Mi hermana me decía que debería ser mi castillo más chiquito como el tamaño de una casa, pero yo digo que sí es un castillo. Tiene que ser grandote. Tiene que ser grandote. Tiene que ser grandote. Una fiesta. Y no nos inviten, qué groseros. Ahí tienen la puerta abierta por si quieren encontrar más zombies o no sé qué otra cosa. No me pasó más. No me pasó más. Es un titán. Ahorita tengo flechas de invisibilidad. De invisibilidad. Ahí estoy hablando chiquito. Este pueblito es el pueblo de los magnacubos. Hay una bruja y dijo. Ah. Sigue. Me está remediando. No sé qué eres. Listo. Quedó. Qué feo. No sé. Todo está feo. Está bonito. Es majestuoso. Ay no. Me estoy saltando. Ya me gustó saltar. Uno. Dos. Uno más. De señor. Ay luego qué hago. Qué haces? Estamente haciendo esto. Creo que no ve. Estoy haciendo a través como el puentecito donde se ponen los arqueos. Ay, ay, ¿qué es eso? ¿Tú no quieres que haga nada? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué ya se cae? ¿Qué ching, yo no? ¿De dónde me dicen nada? Me callo ¿Qué quejoso, zombie? ¿Qué algo de la? Una ventanita Una ventanita Le damos que esa canción Qué raro Yo la pongo Oh, qué chido, que salió el bloque Espérenme Ay, Dios mío Es un castillo A lo mejor y luego tú quieres hacer una mansión y no te voy a estar Ay, Jessy, ¿qué can... Chato Ahorita voy a hacer mi mansión Sí, no te voy a ir ¿De qué? Me cansé Es un recuerdo Recuerdito Dicen no Porque si no se va a correr Ay, por lo del castillo No sé Creo que por lo de la independencia me inspiro a hacer un castillo Qué bonito Bueno, pero tú sí Con esto Yo creo que va a tener Tercera parte Ya me llevan a seis minutos Ay 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 Dice, muévenla No, muévenla No, muévenla Jajaja Ahí está Alta la definición Ni siquiera sabes qué hacer No lo hubiera hecho Me llaman No lo hubiera hecho No, no lo hubiera hecho No lo hubiera hecho No, no lo hubiera hecho No, eso no lo hubiera hecho ¿Sabes qué hacer? Sí Sí Va a ser tu base Mi base secreta anti-zombis y yo No me acuerdo Pero si adentro tiene ¡No! ¿Quién es? Los voy a asesinar En lugar de ir ¡Viva! Vamos a hacer la guerra de independencia Pero versión Y negra ¡Qué chido! Me voy a poner un sombrerito Yo creo que ya no más cuatro minutos Y ya no Es todo Ahí, ahí, ahí Ahí, caí Espérate Ya te salió mal Ah, ya Ah, no, estás bien ¿De qué? Oh Yes, y ya Dios aprecio Cómo estás Volver Ah, me acabo ¿Qué haces? ¿Iniste? ¿Qué? ¿Qué haces? 2 minutos y ya Yo no voy a contar 2 minutos Me voy a desmayar Echen panca que les voy Ya si quieres vemos otra cosa Y luego nosotros lo terminamos Cuando acabe uno Déjalo si quieres ya hasta ese piso Y ya hasta aquí Dale Adiós amigos Vean la tercera parte de este episodio De nuestro castillo Y hasta la vista Adiós 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 Adiós